Carlitos, algo por lo que se tiene que pasar para estar seguro en esta selección. Sí, obviamente, es algo fundamental hoy en día, hacer los controles para estar tranquilos, para estar seguros, y bueno, empezar a darle con todo y prepararnos de la mejor manera. Carlos, bueno, ahora solo pensar en que hay que enfrentar a dos grandes rivales y Bolivia tiene que sacar buenos resultados. Sí, obviamente, somos convencidos, bueno, creo que por ahí en el receso habíamos sacado muchas ventajas, con todas las charlas que teníamos con los profes, con la manera de jugar que quieren, con la idea que tienen, entonces creo que ya venimos conociendo la idea de ellos y va a ser más fácil, va a ser más fácil prepararnos pensando en los rivales que también los hemos analizado, los conocemos, y ahora lo único que queda es ponerse bien físicamente y llegar 100% a esos partidos, porque tenemos que empezar bien este eliminatorio. Perfecto, gracias Carlitos. ¡Gracias! ¡Gracias!